Durante los días 5 y 6 de julio del 2023, se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Encuentro del Consejo Federal Económico y Social, bajo la consigna El rol de los Consejos Económicos y Sociales a 40 años de la Democracia. La Universidad Nacional de Río Cuarto, junto a otras diversas instituciones de incidencia local, integra el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto, presidido por Irma Ciani. Del evento participaron también los Consejos de las Ciudades de Salta, La Rioja, Chubut, Tucumán y Buenos Aires. El objetivo fue establecer ejes de políticas públicas para hacer frente a desafíos económicos y sociales de cada una de las ciudades mencionadas. Antonio Ollero, una de las representantes por la Universidad, comentó al respecto Trabajamos, organizados en seis mesas, para abordar de manera transversal temáticas de la coyuntura que son de interés para todos los consejeros, con el fin de abordar propuestas de acciones para llevar adelante en forma conjunta. Los temas abordados fueron nuevos paradigmas educativos, estrategias y acciones para el desarrollo productivo, iniciativas de transformación urbana, perspectiva de género y diversidad en la implementación de las políticas públicas, justicia abierta, un desafío para la gobernanza democrática y por último, innovación y modernización. ¡Gracias! Gracias por ver el video.